Ese tiene el dragón, tiene el dragón, jejeje, tiene el dragón Yo estoy acá, no estoy con ustedes No tengo pistola, esto se jodió Tivak, 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 dale Tivak Dale Tivak Tivak, 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 Tivak Tivak, 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 Tivak Hay uno acá arriba por si acaso Tivak 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 y ya me dolió avanza 3 2 1 por eso matalo ya lo puedes matar, ya lo puedes matar Aina mira de atrás, me lo halla, me lo halla mira de atrás hay gente, hay gente, ahí es una gente ¡ay ya no! ¡ay ya no! No, 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 no. Exacto.